Lente Regional, noticias y opinión. En el profesionalismo de sus hombres, desde allí con la policía antinarcótico se planó una operación en el departamento del Putumayo, la cual se cumple donde se llega a unos sitios sobre el río San Miguel, en fronteras con el país ecuatoriano. Se ubican dos complejos para el procesamiento de clorhidrato de cocaína. La afectación que allí se produce es casi de 7.500 millones de pesos. Se ubican 650 kilos de cocaína, insumos líquidos, sólidos, plantas, hornos microondas y una serie de elementos. Esto hacía parte del grupo armado residual del Frente 48 con el sujeto alias Sinaloa. Es el trabajo permanente de la inteligencia dominante y que la brigada contra el narcotráfico permanentemente está generando sobre estos ríos Putumayo, San Miguel y sobre el río Caquetá, neutralizando las acciones delictivas de los grupos que generan violencia. Sobre eso, General, ¿qué buscan ustedes con estas ofensivas en Caquetá y en Putumayo? Hay que neutralizar esa amenaza y esa amenaza de generar recursos así ilícitos, pues exige como un esfuerzo principal de las fuerzas militares y el ejército atacarlos. No podemos permitir que este elemento se crezca, que esta acción pueda generar problemas, eso genera desconcierto, inseguridad en la región y facilita precisamente que estos resultados van disminuyendo esas finanzas ilegales. Por eso, el empleo de una unidad como la brigada contra el narcotráfico, la policía antinarcóticos y con la disposición de los hombres de la Sexta División y la Fuerza Aérea Colombiana y la Armada, pues facilitan que estas operaciones se sigan haciendo conjuntamente con resultados altamente importantes. ¿Estas operaciones también se van a hacer en Caquetá? La estamos haciendo también, estamos desarrollando operaciones de minerales legales precisamente en estos días y es el seguimiento que hacen nuestros hombres permanentemente en un trabajo de inteligencia dominante con fiscalía, con la policía, esta sentida de la Fuerza Aérea con sus reconocimientos aéreos, la aviación del ejército que fue con papel importante y esa es la ofensiva permanente que estamos haciendo día a día en la región de la Amazonía Colombiana. Muchas gracias, General César Augusto Parra, comandante de la Sexta División del Ejército, quien entrega el reporte de esta importante operación adelantada en las últimas horas en el departamento del Putumayo y que fue planeada y ejecutada desde el fuerte militar de la Arandia en zona rural de Florencia. Con la cámara de John Fray Hernández, soy Juan Pablo Sánchez, informando para la Lente Regional Noticias y Opinión. La Caja de Compensación Familiar de Caquetá con Faca entrega su portafolio de servicios en créditos, agencia de viajes y turismo, colegio, biblioteca, subsidio familiar, recreación y deportes, educación informal, programa de salud y nutrición, programas especiales en inclusión social, cultura por el desarrollo infantil integral, centro recreacional La Manigua, tarjeta multiservicios, agencia de empleo, droguería y autoservicio express. Todos estos servicios están encaminados a mejorar la calidad de vida de los afiliados a Compaca. Compaca por su familia cada día más cerca.